Lástima porque no se puede decir que está rica pues con ella Bueno si vamos a probar ¿Sabe quién puede decir si está rica o no? La Alejandra La Alejandra No o sea si pues pero tal vez ya le debe probar Tal vez, tal vez, quien sabe A veces ella dice como la Alejandra está llegando a escondidita Si, si, tal vez ya probó Dice que siempre hace tortas Dice la norma siempre dice La de verdad Y sabe que la norma Desde cuando se hizo experta en la torta En probar torta Desde que iba allá arriba el naranjo Porque ella iba a comer torta Y torta salvadoreña Porque desde ahí empezó Ahí previamente Ahí se declaró A la probadora de torta Ahí empezó Allá en naranjo era Iba a comer donde una tía de no sé quién A tía de la mona era A Lulo la llevaba a comer torta Todos los domingos no fallaba Todos los domingos Miren nomás salíamos de trabajar Lulo ya sabe para dónde vamos Se iba para allá A veces se quedaba hasta allá De tan llena que quedaba de torta Miren ¿Por qué? Sí Ah, miren, va Ay, va, chico Pero caliente Qué enchilada de respeto Conforme al tiempo Que hemos estado aquí Y no sé Y no sé muy bien Ustedes me dan a opinar esto Si la Bessi Si la Bessi Puso un solo El hielo en sí Porque se va a deshacer el hielo Ya rato lo puso Pero si sabe Que la suerte que tiene Que le había dejado un poquito Dulcita por eso mismo Al menos que va a traer más hielo Y le ponga un poquito más Es que escuchó Escuchó no es tan bruta Miren Pero qué familia es hilo De lejos Escucha Si pero la tía Lidia Lo tiene y si puede Porque pues si va Ya no me van a su parranda Espérame Va Ajá Entonces miren Miren La torta de la norma Solo de vérsela La torta Así a siempre vista La regó La presentación Está Muy simple Se dijo que Henry Se iba en la chica Pero no fue tan bruto Solo por la Nayeli Que es bruto Pero Estaba bueno de probarlo Con la comida La Nayeli No Ajá Pero la Nayeli No ha estado lista todavía Lástima Pero no está empasmado Va a decir que no Más que lo tiene enojado Por todo lo que dijo la Nayeli Porque lo probaron No Se acordó Es que para mí Que se acordó Lo que hablamos al principio Si 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 Que no iba más Lidia Pero Pero ahí estaba en otra Y eso fue para lo nuevo El Choco estuvo Y aquí viene a decir Es que si Me gustó Si Si Me gustó La del Chavo ¿La del Chavo si le gustó? ¿Ah? La del Chavo si le gustó a Choco Ahí que comenten Para ver Ahí que comenten Sí Ahí que comenten Para Ahí que comenten Para que Para que vean Que Choco Es una víctima Una víctima Vamos A Chile Vamos A Chile Todo 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 Pero es que ya Ya se puede Aquí no se puede Todos 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 La chicle Como has cambiado Hija Jenny Como has cambiado Y que no es la misma salsa De la chicle No ¿Vos hiciste tu salsa Aparte? Sí Oh Toma 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 Chele Venga a ver A la de Easy Oye chicle ¿Cómo ves eso burrito? Es la chicle ¿Cómo ves eso chicle? De Easy ¿Qué le parece a simple vista? ¿Qué le parece a Chile? Así Sinceramente No es muy fanático Con los tacos Pero ¿Cómo se mira? Pero ser sincero Sincero Nada Si Le vamos a dar una Probadita ¿Le gusta el hígado? Chele ¿Le gusta el hígado? ¿Cuál hígado? ¿Hígado? Ahorita ya estamos sinceros Vaya Chele Pruebele y me dice si le gusta Pero sé sincero Todos somos sinceros Probalo No, probalo No, no, no No es eso No es eso Es que ahorita ya estamos sinceros Es que ahorita ya estamos sinceros No, no Pérez no lo convenció Le vamos a dar una lengüita Salsita 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 Lengüita Lengüita Lengüa 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 Salsita Lengüao Lengüao A mí me gusta Pero la quesadilla Pansita 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 No, no, no Salsas Digo De carne Carnita De res A que pruebe Es que yo de los tres has hecho Es que eso sí ¿Qué te parece? La panza te duele No, como jurado ¿De pancita también? La pata te duele ¿También es pancita? No, no, no Está bien Sinceramente Ahorita estamos sinceros ¿Cómo estamos ahorita? ¿Sinceros o...? ¿Qué te parece? No, usted diga lo que quiera Si quiere ser sincero Sincerellese Si quiere dar paja De paja No, pero hule Gracias Esto está bueno Mira chiquín Esto está bueno Yo siento muy seco Jorbolado Seco lo sientes ¿Pero el de res? ¿Cuál es el de res? ¿Cuál es el de res? ¿Cuál es el de res? Dejándolo seco Y todos los sabones ¿Cuál es el sabor? El sabor De todos los que probaste Amén ¿Cuál de los tres te gustó? ¿Pero ahí te gustó? ¿Cuál de los tres? Sí ¿El de res? Y el de carne Carne está más o menos Amén ¿El otro? ¿Qué pasa? El de panza Casi que igual ¿Y el de hígado? Está bueno, entonces pasable No, el de yo no me gustó No, el de yo no me gustó ¿Pero los otros dos te gustaron? Me gustó ¿Los otros dos sí? No, poco No, sí que ya Dijiste más o menos De uno al diez Un... Seis y medio O sea que no... No mucho No, no mucho Pero ya este... Metiéndole la salsita, tomatito Ya tengas nada por la boca Ah, pues... Ahí que ver... ¿Dele con salsita? ¿Qué le decís? No sé Yo te podría decir, chiquilín A mí no me gustó No, ya Nada Esto está duro La salsa... Nada Nada que ver Nada que ver Hay que aprender la vista Con una salsa mexicana Nada que ver Sinceramente ¿Cuánto dijo que había gastado, cabrón? Como... Casi cuatrocientos dólares Para esto Sí, papá Vinieron con la excusa De que todo está caro En cara sucia ¿Y qué crees? Que por dos rodajitas De aguacate Compraron Cinco dólares de aguacate Es que le ven la cara Siempre, viejo Sí, imagínese usted No es justo No es justo No le quiero ver la cara Chele, lo de la geniva Otra cosa La party, man Party, man Ah, chele, chele Venga, chele Ay, no sé Pero de aquí no se puede probar De verdad Porque esta ya es la presentación ¿Verdad? Esto sí lo podemos probar Pero no tiene sal Esa sí Venga, tiene una tortilla Oye, chele Pero si no la hizo bien Asegúrate Usted pruebe la camarada Es pozole Es pozole ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ve? Que lo pruebe con la tortillita Medio Medio Sí, sí Pero Estamos sinceros En la presentación Es pozole Es pozole Es pozole No sopa ¿Qué te parece? ¿Te gustó? ¿O no te gustó? Sí, le gustó Sí, le gustó Sí La carita No Sincero, chele Solo el sabor De la tortilla Sentí Y entonces Y entonces Para vos ¿Qué le pareció? ¿Para vos? ¿Está rico o no está rico? Horrible ¿Para chele? No tiene sabor a nada Solo el sabor de la tortilla Más que a chile guajillo Lo único que tiene sabor ¿Y entonces para qué? ¿Viste que le gusta la sopa? No, solo la tortilla Mientras que vaya a probarla La ale la que tiene la sopa De tortilla No, pero ahí ¿Cómo va a decir Que le gusta eso ahí? Está como que decir Que a esto le gusta ¿Cómo va a decir uno que sí? ¿Qué es la vista de feo? Es que Ella está pensando Pero no la hizo ella No, ¿por qué no la probaste? La tortilla está buena Pero no la hizo ella No, la tortilla no La tortilla está buena Esa torta Vaya Vamos a ver Hey muchachas Dejen los sombreros pues No, es que eso no Es que no No, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 Ok Pero Es que ya Ajá El espacio Es que ya Lo que ha colocado Ya está pillado Hombre No, no 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 Los platos Ordenenlos pues Así al centro Y bien ordenadito Y aquí está en la servilleta Porfa Así que ya no hay moscas Ni nada Ya eché baigón Yo Esa es una y no Esa es una y no Esa es otra Y no también cada una que se ponga Esa es el tuyo Vamos a ver Esa es el centro Ahí por ahí Uy ¿Qué es? ¿Otra vamos del otro lado? ¿Qué es? Es el otro Es el tuyo Es el tuyo Porque a ver No sé cómo saben Y hablando así Te has descuadrado Así sinceramente vos Misma así Hablándolo claro Ya esperate Espérate Pero te voy a decir algo muy claro Si se te ha descuadrado Este como mentalmente O O digamos que en tu mente Digamos que en tu mente Te hayas descuadrado Y quizás de haber dicho en tu mente Esto No fíjate Yo creo que no tengo la un poco mala onda nunca ¿Ah? Sí Yo sé ni qué es esto De verdad De verdad nada A mí solo risa ¿Por qué? Porque O sea Es algo que no me gusta hacer Que es cocinar Y ni sé cómo va a salir ¿Y por qué no te gusta cocinar? No te gusta Ah bueno Que no tienes este gusto Peor así Imagínate Ajá Es cierto Porque si Yo sé que sí me gusta No Bien Bien malulo Quisiera Ah pero no tienes gusto entonces ¿Y por qué dirías que no tengo y tengo No tienes gusto? Tienes gusto Ah 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 Digo que ya no Ah Ay México México Qué culpa tenés Lo sé Míreme ¿Sabes lo que está bueno aquí de todo esto? Lo que está aquí Mi decoración La decoración tuya Eso sí Míreme Pues claro ¿Ah? ¿Vas a creer los manteles? ¿Y cuáles traías? Uno fue ver ese gente ¿Vas a creer que me dice? Al color de la camisa verde Yo le dije ¿Dónde están? Me dijo En la bodega ¿Dónde vas a tomar? En la bodega ¿Pero en qué parte? Ah En una caja Está ahí Dice ahí Manteles verde Hasta Todos los manteles Tienen su nombre Pero había otro rojo Porque tenían un solo ¿Sabes dónde estaban? En la esquina Lo que pasa es un huevón No vas a buscar bien las cosas Dicho huevón Yo le dije Le dije Verde Pero me hubiera dicho Verde del color Es que verde no es bueno Verde Y ese era amarillo ¿Y ese? Verde limón No Es amarillo No Es que nada Que sigan Verde Verde Armando Y si yo he tenido rojo